Con el fin de dar a conocer las actividades que vienen realizando los productores del Departamento del Meta, el Gobierno Unidos Podemos, a través de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo, llevará a cabo este 18 de noviembre el primer encuentro de experiencias campesinas agroempresariales exitosas. La idea de este evento es que los productores del municipio de Villavicencio y de algunos otros municipios del departamento puedan dar a conocer cuáles han sido sus avances en temas de desarrollo económico, desarrollo empresarial, y la idea es que estos productores le cuenten a otros productores cómo han logrado mejorar la calidad de vida de sus familias y la de ellos mismos a través de todos estos adelantos que han logrado alcanzar. El evento inicia a las 8 de la mañana en el Teatro Rosita Hoyos de Mejía, en el primer piso de la Alcaldía y no tiene ningún costo.